¿Cuál es la mejor build? Sois muchos los que os habéis pasado por mis directos de Twitch a hacerme esta pregunta. ¿Cuál es la mejor build para mi PJ en Conan Exiles? Y me parece una excelente pregunta, por eso hago este vídeo. La respuesta es que no existe solo una build. Yo recomiendo varias builds en función de cuál sea nuestro objetivo en ese momento. Tanto como para ir de farmeo, o si nuestra intención es pasarnos alguna mazmorra, visitar la ciudad sin nombre, si estamos en PvP, o incluso una build que te permitirá levear tus seguidores mucho más rápido. Así que quédate conmigo y descubre cuáles son las mejores builds de Conan Exiles Update 3.0. Antes de que continúes viendo el contenido, debo advertirte que este vídeo contiene spoilers dentro de la aventura Conan Exiles Age of Sorcery, por lo que ya depende de ti seguir viendo o no este vídeo. Por favor, que lo siga viendo. Primero tenemos que tener en cuenta que necesitamos haber aprendido la poción de memoria bestial. Y diréis, ¿por qué? Para poder hacernos builds a nuestro antojo en función del objetivo que queramos hacer, necesitamos una manera rápida y eficaz de restablecer los atributos del personaje. Cierto que existe la poción de loto amarillo, pero esta poción también nos va a resetear los puntos de conocimiento. No todos, aquellos que hayamos aprendido a lo largo de nuestra aventura en mazmorras, en el archivista, nunca las perderemos. Así que lo primero que vamos a necesitar es haber aprendido la poción de memoria bestial. Si no has aprendido todavía la poción de memoria bestial, recuerda que puedes aprenderla en la casilla D8 justo en este punto del mapa. Allí nos encontraremos con el hijo de Jebalsaj. Justo detrás de él veremos que hay una mazmorra. No es necesario entrar en esa mazmorra, pero sí que tendremos que hablar con él y comprarle la receta de la poción de memoria bestial. Tendremos que llevar 5 unidades de carne silvestre que nos va a pedir a cambio. Ahora cuando vayamos a nuestro banco de alquimista, veremos que tenemos la posibilidad de crear una poción que se llama poción de memoria bestial. Para ella solo necesitaremos un frasco de vidrio, 2 unidades de flor de loto amarillo, 7 unidades de ceniza sin procesar y 2 unidades de sangre. Esta poción caduca en solo 2 minutos. Lo que recomiendo hacer es varias pociones y almacenarlas en una caja de conservación. Como veis, yo en esta caja de conservación tengo varias pociones para poder restablecer los atributos en función de lo que vaya a hacer en la partida. Te acabo de enrollarte viejo, encima esas build. Está bien, vamos a ello. Build de carga. Para la build de carga o farmeo, yo prescindo de asignar puntos en fuerza y en agilidad. Y se los asigno de la siguiente manera, 20 puntos en agilidad. Que entre otros atributos nos permite correr, sprintar, saltar, nadar y trepar sin que nos cueste tanta resistencia y de forma más rápida. Además de tener el salto extendido, que nos permite realizar un segundo salto cuando estamos en el aire. Sin duda, este es un gran atributo a la hora de farmear e ir a por loot. Además de lo que ya os imagináis que puede hacer este atributo, si nos quedamos sin resistencia y caemos al vacío, siempre podemos dar un segundo salto y así no perderle una pizze de vida. En vitalidad le asigno 5 puntos para obtener regeneración de salud de forma pasiva, 15 puntos en coraje, sobre todo enfocado a que la resistencia sea mayor y los 20 puntos restantes en pericia. Así, mis herramientas perderán durabilidad a mitad de velocidad y el hambre de la sed se agotará un 33% más lento. Además de recolectar de una forma eficiente, ya que nuestro último golpe nos va a dar el doble de recursos. Recolectaremos el doble de rápido y cuando tengamos sobrecarga, podremos esquivar y movernos a máxima velocidad. Pero atentos a este último punto. Si estás jugando en un server PvP, quizás te interese que las construcciones sean un 25% más resistentes. Entonces deberás escoger el último punto. Para esta build he escogido una armadura pesada. Esta armadura me proporciona, en ofensa, una resistencia de 185, una regeneración pasiva de la salud en 77 segundos, una salud total de 300 puntos con una reducción total de daño del 68%. Además nos proporciona un 100% de vitalidad y 454 puntos de carga máxima. Y os estáis preguntando, si tenemos los puntos de atributos en carga máxima, no me hace falta carga. Aunque puedas mover y desplazarte con carga máxima, si vas a caballo y rebasas esos puntos, tu caballo se moverá de forma lenta. Así que con una carga de 454 podrás cargar gran cantidad de objetos sin necesidad de llevar sobrecarga en el caballo. Build de fuerza. Muy bien, ya que has recogido todos los materiales que necesitas con tu pedazo de build de carga, ahora voy a enseñarte dos builds de fuerza. Una de ellas si eres más combatiente cuerpo a cuerpo y otra si eres un combatiente más de a larga distancia. Pero antes de nada, el 30% de la gente que ve mis vídeos se suscribe a mi canal. Así que ya sabes, si te está gustando este vídeo, dale a eso de suscribir y a la campanita, anda. Supongamos que eres un combatiente cuerpo a cuerpo y quieres hacer las mazmorras y enfrentarte a otros jugadores en PvP cuerpo a cuerpo. Así es como tengo distribuidos yo mis puntos de atributos. En fuerza le he asignado 15 puntos. Con ello consigo que mis ataques sean un 15% más pesados, que mi armadura pese un 25% menos y que cuando mi salud esté por debajo de un 50% haga un 25% más de daño y mi armadura aumente en 100 puntos. En agilidad le asigno 5 puntos para que mi personaje cause un 15% más de daño cuando ataca por la espalda. En vitalidad, 5 puntos. Para obtener regeneración de salud pasivamente. En autoridad, 20 puntos. Para que mis seguidores activos provoquen al enemigo para atacar a mis seguidores, para que recuperen salud mientras inflinjo daño para que reciban un 50% más de curación y tengan sus atributos aumentados. En coraje le asigno 10 puntos para que mi armadura aumente en 40 y mi resistencia en 20 puntos respectivamente. Además de que la resistencia aumenta un 25% más rápido. Tendremos que aplicar el primer punto de pericia para poder llevar nuestra armadura pesada y el equipamiento básico si vamos a ir de mazmorras o de PvP. Para esta build yo he escogido la armadura oxidada. En ofensa, esta armadura me proporciona una resistencia de 162 puntos con una bonificación de resistencia por atributos de 55, una regeneración pasiva de 68 segundos, además de aumentarle en un 80% el daño que inflingen tus seguidores. En defensa tenemos una salud total de 300, una bonificación de vitalidad de 100 y nos proporciona una reducción de daño del 69%, tenemos una bonificación total del 100% en movimiento y vemos que en total, gracias a esta armadura y a los atributos, conseguimos 211 puntos de carga. Ya podemos salir a pegarnos. ¡Señor, la larga distancia! Sí, sí, tranquilos. Pero no os olvidéis de dar a me gusta y compartir esta información con otros exiliados. Para los jugadores que os gusta combatir a larga distancia, vamos a necesitar una armadura pesada, pero más ligera que la armadura oxidada. Tan solo haremos dos modificaciones con respecto a la vuelta anterior. Por un lado, vamos a prescindir de los 5 puntos que le hemos asignado a Pericia y se los asignaremos a Agilidad, concretamente para que las armas arrojadizas y las flechas viajen el doble de rápido y causen un 15% más de daño a objetivos lejanos. Para este build he escogido la armadura de la Legión Redimida. Los proporciona en ofensa 177 puntos de resistencia, junto con una regeneración pasiva de la resistencia de 74 segundos. Proporciona un 80% de aumento total de daño que inflingen los seguidores, nos proporciona una salud total de 348 puntos en defensa, con una reducción del daño del 72%, una velocidad de movimiento del 100% y una carga máxima de 151 puntos. Te había prometido un truco para alevear a tus seguidores mucho más rápido. Muy sencillo, en lugar de asignar el último punto a bien dotado, se lo asignaremos a Grupo de Guerra. Así podremos llevar a dos seguidores y levearlos al mismo tiempo. ¿Qué build vas a usar? ¿Qué armadura vas a usar con cada build? Espero que te hayan gustado estas builds. ¿Tienes otros builds mejores que este? No esperes más y déjenmelos en comentarios. ¡Cuento con tu hacha!